Day Vásquez y Nicolás Petru se verán la cara en declaración contra los congresistas Pedro Flores y Ahmed Escar. El magistrado César Reyes, integrante de la sala de instrucción, viajó hasta Barranquilla para recibir los testimonios. También tendrán que reunir testimonio político Máximo Noriega y el empresario Christian Daez, involucrados en la trama de corrupción. Este lunes 29 de julio, la Corte Suprema de Justicia arrancó a recibir todos los testimonios alrededor de la financiación irregular que se habría presentado en las campañas del senador Pedro Flores y del representante de la Cámara, Ahmed Escar, y su posible participación en las irregularidades que se presentaron en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petru. Para eso están citados Nicolás Petru, el hijo del presidente, su ex esposa y principal testigo Day Vásquez y el poderoso empresario Christian Daez y Máximo Noriega, el socio político de Nicolás Petru, quien era su carta por la gobernación del Atlántico hasta que estalló el escándalo. Para eso el magistrado César Reyes, integrante de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, viajó hasta el tribunal de Barranquilla para adelantar la diligencia que permitirá revelar si los dos congresistas del pacto histórico habrían incurrido en prácticas irregulares que les permitió financiar su campaña electoral. Nicolás Petru Burgos, el hijo del presidente, es uno de los citados a la diligencia que se adelantará este lunes después de que en medio de un interrogatorio que rindió de manera libre y voluntaria salpicó a los dos congresistas con irregularidades en la financiación de sus campañas. En dicha diligencia Petru Burgos aseguró que quien termina teniendo ya la relación directa entre Christian y la campaña es Ahmed Descartes. Hubo una ocasión en donde había un debate en la Universidad del Norte al que asistió mi papá. Es de ella, la señora Adriana Mejía se reunió con el señor Christian Daez y Ahmed Descartes y transportó unos recursos para la señora Verónica Cosser. Según Ahmed Descartes, Christian Daez financió la campaña para que quedara Verónica Cosser. Esas declaraciones serían uno y dos motivos por los que la corte citó también al poderoso empresario barranquillero Christian Daez.